Ovidio Aguilar Que tu amor nunca se acaba Sin ti yo no puedo vivir Y tu amor nunca se muere Es eterno, nunca pasa Tu amor siempre permanece Tu amor es más importante Que el amor de mil mujeres Son muchos los años que llevo Pegado en tu panto Mis mejores años los llevo Es al lado tuyo Te entregué mi vida Jesús Cuando era un muchacho Esta unión será para siempre Es que estoy seguro A tu lado yo vivo De ti no me despego Porque eres el camino Para llegar al cielo Si digo que te amo Es porque así lo siento Deje de hacerlo malo Pa' seguirte maestro Y a tu lado yo vivo Y a tu lado yo vivo Si de ti no me despego Porque eres el camino Porque eres el camino Para llegar al cielo Oye Saloa Jesucristo Esto es el camino La verdad y la vida Yo no he秒 Deje de hacerlo malo No voy a ser Y la vida Y a tu lado yo vivo Que llaman Yo voy a tener Música Que tú eres todo para mí, lo más bonito que tengo Contigo yo vivo feliz, tú eres quien vela en mis sueños De ti estoy enamorado, en ti pienso a toda hora Estás en mi pensamiento y es de ti que habla mi boca La Biblia lo dice y es cierto, tienes que creerla En ella se encuentra la vida que nos da el maestro Tampoco es un libro cualquiera, tienes que leerla Y si la aplicas a tu vida, vivirás contento A tu lado yo vivo, de ti no me despego Porque eres el camino para llegar al cielo Si digo que te amo, es porque así lo siento Deje de hacerlo malo, pa' seguirte maestro Y a tu lado yo vivo, si de ti no me despego Porque eres el camino para llegar al cielo Música 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 El día que Cristo venga, que felicidad Pero hoy me voy a gozar, pero hoy me voy a gozar A la casa de Jehová El día que Cristo venga, que felicidad Pero hoy me voy a gozar, a la casa de Jehová Mucho cuidado con las excusas Si te preguntan, cuesta la iglesia O te responden, te di a visita De Barranquilla, de La Guajira Ay, 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 me dolió la cabeza Mañana voy Y puede ser tarde ¿Dónde está tu primer amor? 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 No sé qué tiene mi hermano Ya no estás como antes No sé qué tiene mi hermano Ya no estás como antes Será que las aflicciones te están Tocando, tocando, tocando Pero con Cristo Eres más que vencedor No valen las excusas Cuidado con las excusas No valen las excusas Cuidado con las excusas ¡Aquí va la rienda! ¡Dios de mi garón! ¡Aquí va la rienda! Si lo invitamos para un ayuno Dicen sus labios Te estoy ocupado Tengo problema Ay, ay, ay No sé qué tengo ¡Clama a mí! Y yo te bendeciré No valen las excusas Cuidado con las excusas No valen las excusas Cuidado con las excusas ¿Dónde está tu primer amor? 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 Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienes? Que no te congrega ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que no te congregas ¿Qué es lo que pasa? Que no te congregas ¿Qué es lo que tiene? ¡Hola mami! Y yo te bendeciré No valen las excusas, cuidado con las excusas No valen las excusas, cuidado con las excusas No valen las excusas, cuidado con las excusas Cristo te espera, te está esperando Cristo te espera, te está esperando Te está esperando, es lo que tiene Porque no viene, te está esperando Te está esperando, Cristo te espera Para los adoradores, un consejo muy especial Recibamos un consejo, todos los adoradores Recibamos un consejo, todos los adoradores Recuerde que Jesucristo, por quien repartió los dones Recuerde que Jesucristo, fue quien repartió los dones Te pido que reflexiones, si tú te haces enaltecido Porque no son condiciones, para un hombre arrepentido Un músico habla del otro, y unos lo hacen con orgullo Recuerde que Jesucristo, le dio a cada quien lo suyo Recuerde que Jesucristo, le dio a cada quien lo suyo Lo que tú tienes no es mío, ni lo que yo tengo es tuyo Lo que tú tienes no es mío, ni lo que yo tengo es tuyo Tengo un hombre enaltecido, ahí se apodera el orgullo Ahí se apodera el orgullo, en tu nombre enaltecido Pastor, segundo Pedro, con la fuerza de Jesucristo Ay Dios mío, dado fuerza, dado fuerza Y es que sin ti, no somos nada señor Sé que en la tierra tú tienes un estilo musical Sé que en la tierra tú tienes un estilo musical Mira que con él tú llegues hacia el reino celestial Mira que con él tú llegues hacia el reino celestial Sé que tú te enganes que así no tengas la corona Siempre hay que tener en cuenta que hay que darle a Dios la gloria Tienes que tener en cuenta que hay que darle a Dios la gloria Si tú quieres ser el primero, guárdalo en tu corazón Para cuando venga Cristo, te entregue su galardón Para cuando venga Cristo, te entregue su galardón Pero si eres cristicón, se enoja el rey de los cielos Entonces pones en riesgo, ponme tu precioso don Entonces pones en riesgo, ponme tu precioso don Ponme tu precioso don, entonces pones en riesgo Hilder y Emeris, sumergidos en Jesucristo Gracias señor Jesucristo, porque tú me rescataste De los ojos, aleluya Mi alma se regocija en el Dios omnipotente Porque el sano me inserida y me ha dado salvación Y como él cambió mi vida, yo le predico a la gente De su gran misericordia y de su infinito amor Y como él cambió mi vida, yo le predico a la gente De su gran misericordia y de su infinito amor Y siempre lo quiero adorar, porque él es digno de alabanza Él es mi príncipe de paz, en él yo tengo mi confianza Él es mi príncipe de paz, en él yo tengo mi confianza Cuando no lo conocía, mi vida estaba vacía Cuando no lo conocía, mi vida estaba vacía No podía ser feliz Ahora Cristo es mi alegría, en él yo tengo mi confianza Él es mi príncipe de paz, en él yo tengo mi confianza Por eso lo quiero adorar, me ha dado vida en abundancia Por eso lo quiero adorar, me ha dado vida en abundancia Wilson Moreno y Miguel Borja También adoran al Señor Jesucristo Eduardo Moreno y Yamile Cautil Adoradores del Rey de Reyes Pastores, Joseías Pereira y Próspero Piñeres Bendecidos La palabra del Señor es la que tiene el poder Para transformar al hombre y sacarlo del pecado Si hoy tengo nueva vida, es por la gracia de él Ya no vivo en inmundicia, con su amor me ha restaurado Si hoy tengo nueva vida, es por la gracia de él Ya no vivo en inmundicia, con su amor me ha restaurado Y siempre lo quiero adorar, porque él es digno de alabanza Él es mi príncipe de paz, en él yo tengo mi confianza Él es mi príncipe de paz, en él yo tengo mi confianza Cuando no lo conocía, mi vida estaba vacía No podía ser feliz No podía ser feliz Ahora Cristo es mi alegría, en él yo tengo mi confianza Él es mi príncipe de paz, en él yo tengo mi confianza Por eso lo quiero adorar Me ha dado vida en abundancia Por eso lo quiero adorar Me ha dado vida en abundancia Por eso lo quiero adorar Me ha dado vida en abundancia Por eso lo quiero adorar Santo, santo, santo Es el que levanta el caído de su preso La Biblia cuenta que un hombre Que viajaba pa' otro pueblo En medio de su camino Se encontró con un ladrón Este llegó y le robó Y lo dejó medio muerto Pasaron muchos por ahí Y ninguno le ayudó Y llegó un samaritano Que tenía buen corazón Este le brindó la mano Y sus heridas vendó Lo mismo pasó conmigo Cuando yo andaba sin Cristo Muchos me vieron herido Y me dejaron solito Ay, lo mismo pasó conmigo Lo mismo pasó conmigo Y en la caballa Los hermanos Argel Díaz Y su tío El Mono Díaz ¡Qué bendición! ¡Aleluya! 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 Los niños Cielo Y Martín Jaraba Y mi sobrino Juan David Londoño Contreras ¡Bendecidos! ¡Bendecidos! Otra historia que resalta Es del cojo de la hermosa Todos le daban dinero Y él buscaba era otra cosa Y llegaron Pedro y Juan Llenos del poder de Dios Mandándolo a caminar Enseguida caminó Lanzaba en aquel lugar Y le daba gloria a Dios Porque al fin pudo encontrar Pa' su mala solución Lo mismo pasó conmigo Cuando yo andaba en el suelo Muchos me dieron herido Y ni la mano me dieron Ay, lo mismo pasó conmigo Lo mismo pasó conmigo Jaime Vigoria Y Lucío Y Lucío Mora Mora Mis hermanos Y mis amigos Lo mismo pasó conmigo Lo mismo pasó conmigo Muchos me dieron herido Y me dejaron solito Lo mismo pasó conmigo Lo mismo pasó conmigo Cuando yo andaba en el suelo Muchos me dieron herido Y ni la mano me dieron Lo mismo pasó conmigo Hasta que llegó mi Cristo Y me dio su amor eterno Lo mismo pasó conmigo Lo mismo pasó conmigo Hermano Perro Martínez Allá en la ciudad bonita El día que Cristo venga ¡Qué felicidad! Pero hoy me voy a gozar A la casa de Jehová El día que Cristo venga ¡Qué felicidad! Pero hoy me voy a gozar A la casa de Jehová Mucho cuidado Con las excusas Si te preguntan Fuiste a la iglesia O te responden Desde a visita De Barranquilla De La Guajira ¡Ay! 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 Me dolió la cabeza Mañana voy Y puede ser tarde ¿Dónde está tu primer amor? 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 ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Mi hermano José Pablo y nuestro hermano Amir Bacombe a la prevención No sé qué tiene mi hermano, ya no estás como antes No sé qué tiene mi hermano, ya no estás como antes ¿Será que las aflicciones te están tocando, tocando, tocando? Pero con Cristo Eres más que vencedor No valen las excusas, cuidado con las excusas No valen las excusas, cuidado con las excusas Si lo invitamos para un ayuno Dice en sus labios que estoy ocupado Tengo problemas, ay, 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 no sé qué tengo Clama a mí y yo te bendeciré No valen las excusas, cuidado con las excusas No valen las excusas, cuidado con las excusas ¿Dónde está tu primer amor? 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 Que no te conté con ella Que es lo que tiene la mami Y yo te bendeciré No valen las excusas, cuidado con las excusas No valen las excusas, cuidado con las excusas No valen las excusas, cuidado con las excusas Cristo te espera, está esperando Cristo te espera, está esperando Te está esperando Es lo que tiene, porque no viene Está esperando Desesperando, Cristo temprano Un problema de la humanidad Que cuando ven que tú estás creciendo De una comienzan a murmurar No soportan que otra esté creciendo Ellos dicen que no eres capaz Dicen que lo que tú estás haciendo Al Señor nunca le va a agradar Y empiezan a hablar y a decir Que eso no está bueno Y empiezan a hablar y a decir Que eso no es de Dios Y empiezan a hablar y a decir Que no eres cristiano Y empiezan a hablar y a decir Que es pura emoción Esta envidia nos lleva a pecar Esta envidia nos lleva a mentir Esta envidia nos lleva a robar Esta envidia nos lleva a matar Esta envidia nos lleva a pecar Esta envidia nos lleva a mentir Esta envidia nos lleva a robar Y esta envidia nos lleva a matar. Y es que si llega por aquí, Jesucristo, 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 la repete. Claro que sí. Oye, José, toca bonito para Jesucristo. Jesucristo. Así es, así es. Jorge y Julio Vitora, sirviendo al Señor. Jorge y Julio Vitora se lo vendieron. Porque vieron que él iba a avanzar. Lo que sus hermanos no supieron, no, 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 no. Era donde Dios lo iba a llevar. A Moisés también lo criticaron. Vino la rebelión de Coré. Y la tierra se los ha tragado. Por estar en contra de Moisés. Y empiezan a hablar y a decir. Que eso no está bueno. Y empiezan a hablar y a decir. Que eso no es de Dios. Y empiezan a hablar y a decir. Que no eres cristiano. Y empiezan a hablar y a decir. Que pura emoción. Esa envidia nos lleva a pecar. Y esa envidia nos lleva a mentir. Esa envidia nos lleva a robar. Y esa envidia nos lleva a matar. Y esa envidia nos lleva a pecar. Esa envidia nos lleva a mentir. Esa envidia nos lleva a robar. Y esa envidia nos lleva a matar. Música Bueno, se prendió la fiesta al ritmo de Fandango En la iglesia Montedección de los Letos, a gozar Música Ya se oye la trompeta llamando a los cristianos Muy pronto volaremos al lado de Jesucristo Allá se va la iglesia, dime que estás pensando Y retiende tu mano, agárrate del bendito Allá se va la iglesia, dime que estás pensando Y retiende tu mano, agárrate del bendito Allá se va la iglesia, quedan la tierra sola Quedan los hombres solos Como leña en montaña esperando la candela Como leña en montaña esperando la candela Hoy tengo que decirlo en forma de cantar Nadie podrá impedirlo, corre de mar a mar Nadie podrá impedirlo, corre de mar a mar Música Pronto viene el esposo Esperando la candela, hoy tengo que decirlo en forma de cantar Nadie podrá impedirlo, corre de mar a mar Nadie podrá impedirlo, corre de mar a mar Música 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 El día que Cristo venga abra lamento y lloro Hay de los que se quedan ya no tienen remedio El diablo los asiste y los consuela a todos Y empieza a prepararlos pa' llevarlos a fuego El diablo los asiste y los consuela a todos Y empieza a prepararlos pa' llevarlos a fuego Allá se va la iglesia, quedan la tierra sola Quedan los hombres solos Como leña en montaña esperando la candela Como leña en montaña esperando la candela Tengo que difundirlo, no puedo argumentar Nadie podrá impedirlo, corre de mar a mar Nadie podrá impedirlo, corre de mar a mar Música Música Andas de aquí pa' allá, vienes de allá pa' acá Ay, ¿por qué no se acuicia y te vas a quedar? Andas de aquí pa' allá, vienes de allá pa' acá Ay, muchacho, a juiciarte y te vas a quedar Andas de aquí pa' allá, vienes de allá pa' acá Ay, mira, busca juicio y te vas a quedar Jairo Luis Pabra y Marco Fidel Gómez A Cristo se le sirve, cuando él lo decide Te has portado tan indiferente Y groseramente con él Que hasta cierras la puerta de tu casa Cuando te van a hablar de su palabra Vienes con él y piensas que lo tienes todo Pero al final de cuentas no tienes nada Porque ni el aire que respiras es tuyo Si te lo quita Dios, tu vida se acaba Porque ni el aire que respiras es tuyo Si te lo quita Dios, tu vida se acaba Y entonces dices que nunca A Jesucristo recibirías Piensas que si un día lo haces Ante tus amigos te rebajarías Piensas que si un día lo haces Ante tus amigos te rebajarías Escúchame, muchacho, yo quiero hablarte Cuanto quisiera que tú me comprendieras Que cuando Cristo tiene a alguien en sus planes A su camino llega de cualquier manera Pensar al Señor Delogado aunque sea el sombrero Aunque sea manco entras al cielo Pensar al Señor Delogado aunque sea el sombrero Aunque sea ciego vas para el cielo No te sorprendes si un día Te permite un accidente Y quedes en silla de ruedas A ver si así te arrepientes Y quedes en silla de ruedas A ver si así te arrepientes Y pensar al Señor Delogado aunque sea el sombrero Aunque sea manco entras al cielo Pensar al Señor Pensar al Señor Delogado aunque sea el sombrero Aunque sea inválido vas para el cielo Familia Galintos Pereira En Jesucristo tenemos la esperanza Una Marcela y Andrea Niñas lindas Fabio y Meiz Son una bendición Carlos Restrepo Varón decidido Ay que triste y lamentable sería Que quedarás en silla de ruedas Y tengas que aceptarle de esa manera Porque no había otra forma Pa' que comprendiera Es pa' que entiendas Que tu vida está en sus manos Y que hace con ella Todo lo que quiera Es pa' que entiendas Que tu vida está en sus manos Y que hace con ella Todo lo que quiera Si llegas así a servirle No esté la forma Que Cristo quería El ego y la plata ahora nos sirven Para trasladarte como tus piernas lo hacían El ego y la plata ahora nos sirven Para trasladarte como tus piernas lo hacían El ego y la plata ahora nos sirven Para trasladarte como tus piernas lo hacían Cristo me dio esta canción pa' poder hablarte Cuanto quisiera que tu le comprendieras Que aunque no quieras Pero si estás en sus planes A su camino llegas de cualquier manera Y aunque no quieras Pero si estás en sus planes A su camino llegas de cualquier manera Pensar al Señor Delogado aunque sea el sombrero Aunque sea manco Entras al cielo Pensar al Señor Delogado aunque sea el sombrero Aunque sea ciego Aunque sea ciego Vas para el cielo Creo que es mejor decidirte No pienses que esto es un chiste Porque es mejor completico Quedes completo a seguirle Creo que es mejor decidirte No pienses que esto es un chiste No pienses que esto es un chiste Cuando es alto a mi padre El Espíritu Santo Toda mi alma la invade Y me siento bendito Por eso mi hermanito Te insto a que le alabes Alabale que él vive en la alabanza Alabale que él vive en la alabanza Alabale que él vive en la alabanza De su pueblo Alabale que él vive en la alabanza Y así se goza El pastor Alberto Mercado Con la iglesia Mansión de Cristo Los ángeles del cielo Los pueblos de la tierra Las aveses de un vuelo Los peces del mar La fauna, la flora La luna, las estrellas El sol y los luceros Alaban a Jehová ¿Y por qué no le alabas tú? Alabale que él vive en la alabanza 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 Ehová, tú eres mi Dios Jesús, mi Salvador Ehová, tú eres mi Dios Jesús, mi Salvador Amorale que él vive en la alabanza Si te sientes enfermo, preocupado, afligido Alaba a Dios eterno con todo el corazón Y sentirás el fuego del Espíritu Santo Que te está ministrando sanidad y liberación ¡Aleluya! Alabale que él vive en la alabanza 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 Alabale y alabale que él vive Alabale y apláudele y apláudele que él vive Y a su nombre, ¡Gloria! 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 FAMILIA Misericordia y juicios cantaré, cantaré yo a Jehová Buscaré el camino de la perfección Cuando vengas a mí, con toda la integridad del corazón Estaré en medio de ti, no pondré delante de mis ojos Lo que te desagrade a ti, oh Señor, mi corazón te alaba a ti Oh Jesús, quiero vivir para ti No me desampararás, no me desampararás, contigo estaré Mi alma te alabará, mi alma te alabará, yo te adoraré Oh Señor, mi corazón te alaba a ti Oh Jesús, quiero vivir para ti Oh Señor, mi corazón te alaba a ti Oh Jesús, quiero vivir para ti Rodrigo Padilla, Jesucristo es nuestra esperanza Andrés Felipe Hernández enamorado Dios te bendiga, Dios te bendiga hijo Aunque el hombre es pecador, tú a mí me llamas tu hija Es por la gracia y el favor, que yo soy redimida Con su sacrificio él demostró Su eterno amor nos dio la vida Yo estaré esperando ansiosamente Su gloriosa venida, oh Señor, mi corazón te alaba a ti Oh Jesús, quiero vivir para ti Oh Señor, mi corazón te alaba a ti Oh Jesús, quiero vivir para ti No me desampararás, no me desampararás No me desampararás, contigo estaré Mi alma te alabará, mi alma te alabará Yo te adoraré Oh Señor, mi corazón te alaba a ti Oh Jesús, quiero vivir para ti Oh Señor, mi corazón te alaba a ti Oh Jesús, quiero vivir para ti Oh Señor, mi corazón te alaba a ti Oh Jesús, quiero vivir para ti Oh Señor, mi corazón te alaba a ti Oh Jesús, quiero vivir para ti Vine a cantarte, mi Dios Vine a cantarte, vine a cantarte Yo andaba muy triste y destruido De repente Jesús se presentó Me sacó de la miseria donde estaba Y con lo grande me sentó Yo andaba muy triste y destruido De repente Jesús se presentó Me sacó de la miseria donde estaba Y con lo grande me sentó Quiero cantarte, Señor, quiero cantarte Quiero cantarte con todo el corazón Quiero cantarte, Señor, quiero cantarte Porque de mí tuviste compasión Porque de mí tuviste compasión Quiero cantarte, Señor, quiero cantarte Esta alabanza es para ti, mi rey Tú me diste vida Mi hermano Álvaro toca para el rey Mi hermano Álvaro toca para el rey Mi hermano José Quiroga, mi esposa Sus hijos son un milagro de Dios José David Rañer Siga cantando, siga cantando Tú me inscribiste en el libro de la vida Mi Dios divino no me borré de allí Si te ofendo, por favor, perdóname Yo te amo, yo te amo Yo te amo y por eso estoy aquí Vine a cantarte, Señor, vine a cantarte Vine a cantarte con todo el corazón Vine a cantarte, Señor, vine a cantarte Porque te amo, porque te amo Porque te amo y por eso estoy aquí Vine a cantarte, Señor, vine a cantarte Vine a cantarte con todo el corazón Vine a cantarte, Señor, vine a cantarte Porque te amo, porque te amo Porque te amo y por eso estoy aquí Desde Siguero no hay todo el tiempo, su alabanza entra y continúa en mi boca La gloria es de Dios, no se equivoque, la gloria es de Dios La gloria es de Dios, no se equivoque, la gloria es de Dios Yo me siento enamorado del dueño del universo, no tengo poco olvidarlo, es el que me da la vida Enamorado estoy, enamorado, enamorado estoy, enamorado Los sufrimientos que yo he tenido y todos ellos lo he soportado, esa es la prueba de que te amo Tú lo sabes que yo te amo, tú lo sabes que yo te amo, porque todo lo he soportado Antonio Torres y su esposa me la sacará y sus familiares en Charlo, Córdoba Yomis Fernández y su esposa Lévia en Valladolid El mundo está lleno de Judas, hablan de amor, hablan bonito Lo besan, lo apechichan, pero lo odian y lo traicionan Jesús es tu único amigo, Jesús es tu único amigo Jesús es mi amigo, Jesús es mi amigo En el Vesubio Bolívar, mi hermano Atanasio Pedroso Usted siempre está en victoria, siempre está en victoria Edgar Mendoza y Olima y sus hijos, ungidos por Dios Muchos amores y conocidos como el amor de Jesús no hay Muchos amores y conocidos como el amor de Jesús no hay Yo lo quiero todos los días porque él me amó primero Yo lo quiero todos los días porque él me amó primero No tengo por olvidarlo, es el que me da la vida Enamorado estoy Enamorado Enamorado estoy Enamorado Tenga cuidado que no sea juda que demostraba que lo quería y era mentira Hipocresía Era mentira Hipocresía Está a tu lado Te está mirando Para entregarlo Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado que no sea juda que demostraba que lo quería y era mentira Hipocresía Hipocresía Era mentira Hipocresía Te está mirando Tenga cuidado Duerme contigo Gracias Dios Porque aún estoy de pies Yo quiero seguirte señor Yo no quiero seguir ese mundo Él me ha dado angustia y dolor Lo del mundo siempre es pasajero Lo de Cristo me lleva hasta el cielo Lo de Cristo todo es eterno Esto no es para los cobardes Esto es para los valientes Esta senda no trae mucha gente Uno llega y después se devuelve El que ande por este camino Tiene que negarse a sí mismo Tiene que negarse a sí mismo Y reflejar a Cristo en sus vidas Tiene que negarse a sí mismo Y reflejar a Cristo en sus vidas Jesús Cristo Yo te amo Tú lo sabes Eres mi vida Jesús Cristo Yo te amo Tú lo sabes Eres mi vida Y hermano Orlando Y mi esposa Ana de Santa Marta Samuel García Y el difícil Con cariño Yo llegué a los caminos de Dios Yo llegué y no fue porque quise Fue por algo que me sucedió Ya yo estaba a punto de morirme Pero Cristo me levantó Pero Cristo me levantó Pero Cristo me levantó Pero Cristo me levantó Los que no conocen mi vida Muchos hablan y dicen de mí Solo Dios conoce mi vida Pero ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pa' juzgarme a mí Romano 1410 Lo que digan de mí en la calle Dios lo sabe Dios lo sabe Y no tendrá por inocente al culpable No se preocupe usted No se preocupe Viva su vida en paz José Parejo Y mi hermana Nadia En la playa Dios levanta del polvo al pobre Y los mulalares saltan bien enterosos Para hacerlo sentar con los grandes de su pueblo Porque Dios es amor Dios es amor Que lindo Que lindo Que lindo es mi Dios Le pido perdón Por los pecados que yo he cometido Y la gloria te doy Por defenderme y seguir tus caminos Te pido perdón Por los pecados que yo he cometido Y la gloria te doy Por defenderme y seguir tus caminos Señor Señor El justo cae Y tú lo levantas Amor Es la palabra que llena a tus hijos Señor El justo cae Y tú lo levantas Amor Es la palabra que llena a tus hijos Porque dicen que son hijos de Dios Y quieren matarme Si perdón